facilísimo es, que es lo que tienen que hacer, escuchar el programa los sábados de 8 a 10 de la noche si hay fútbol 10.30 acá adelante, o nos escuchan por medio del facebook o por medio de su celular aquí está mi amigo, tome, tome la platica pero que me tomen la foto para que vean que es real aquí papi, así, 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 ábralo, para que la gente vea que son 25 mil pesitos los que usted está recibiendo, los invitamos a participar, recuerde que con nosotros ganan ganan todos, todas las semanas, estén con nosotros, participen en todo lo que hacemos campeonato nacional de karaoke, recuerde nuestras fechas, recuerde nuestras fechas aquí estamos con nuestro amigo René, y recuerde que si usted está poniendo atención y el que más aplaude, más premios le vamos a dar, vamos a ver cuál es la mesa que más aplaude vamos a ver cuál es la mesa que más aplaude, muchas gracias René no los oigo, no los oigo contentos vamos, vamos ok, yo quiero una pared